hola que tal fotonautas bienvenidos a un vídeo más de su canal foto de aprendizaje hoy veremos un vídeo un poquito fuera de la fotografía y el photoshop pero muy importante para los creadores de contenido porque hoy te voy a enseñar cómo subir fieles reales reales pero no de tu teléfono sino usando la computadora bueno con el entero y bueno te comento que hay varios métodos para subir contenido desde tu pc a instagram he creado incluso varios vídeos que hablan sobre el tema por ejemplo aún para subir vídeos hay una plataforma oficial que tiene facebook que se llama el estudio que me permite subir publicaciones ya sea en en carruseles en una sola foto vídeos y también y gtb sin embargo como ves acá no puedo subir lo que sería reels también hay digamos extensiones para navegadores como la que es de esto for instagram sin embargo ésta también no me permite subir de pieles incluso hay emuladores para android que tú lo instalas en tu computadora como por ejemplo el que se llama bluestar pero lo mismo no te permite subir rieles entonces que sea si yo ni mora en este caso porque hoy el sustituto entonces que sea si yo ni mora en este caso porque yo quiero subir mi contenido que yo creo en mi computadora verdad que sí directamente en la pc y no tener que a lo mejor pasar ese vídeo a una nube o buscar otros medios para que llegue a mi teléfono y subirlo desde ahí mientras más rápido sea nuestro flujo de trabajo es mucho mejor así que te enseño la aplicación la aplicación se llama des grandes gran es esta que tenemos acá en los en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace para que descargue este programa y es sumamente fácil es el típico nes 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 ok y todos somos felices y ahí tú le instala entonces otro motor mira vas a colocar tu usuario tu clave y si quiere que esto siempre esté aquí le da donde dice recordar bien siempre cuando tú vayas a hacer debes de que debes de darle a iniciar sesión lo cual es verdad es muy importante que lo sepas le damos un clic acá esperamos que la aplicación se conecte con tu cuenta de instagram y aquí lo tenemos aquí también no tan solo tú puedes subir ríos sino también fotos vídeos carruseles historias y demás en el caso que nos competa nosotros vamos a subir un río le damos a upload rate le damos un clic acá buscamos nuestro vídeo en cuestión bien aquí vamos a usar este le damos a open ok le damos a siguiente esa sería la portada la seleccionó un poquito más pequeña acá y así espero que suba aquí colocamos un copy en una recomendación te recomiendo mira varias cositas para edición de vídeos puedes utilizar esta plataforma llamada en vídeo que te permite editar el vídeo con pocos pasos y tiene plantillas pre hechas con diferentes tamaños o dimensiones ancho cuadrado historias y demás le das un clic a una plantilla que te interese y ya lo que sería cambiar lo que serían las informaciones muy fáciles como si fuera un powerpoint bien así que ahí está y también esta aplicación esta página web esta plataforma llamada meta hasta que tú pones un hashtag clave y te da recomendaciones de lo más usado una pasada en verdad que siento ser propio esto y ahora me voy a lo que sería el programilla de swan y aquí pongo entonces un cópice es sencillo para no perder el tiempo método fácil para retocar una foto con pocos pasos y luego entonces colocó los astas listas siempre se recomienda colocar los emojis porque él te sabe que son emociones y que es que está mal atención todo eso ustedes lo saben no sé por qué que decir eso lo aprovecho para motivarte a que te suscribas a nuestro canal porque siempre siempre añadimos información de valor para ti vinculado con la fotografía el diseño photoshop y el vídeo en este caso instagram bien volvemos ahora a poner este monito aquí por copiamos pasamos otra vez listo le damos a upload y comienza a subir bien aquí tenemos el teléfono creo que no se va a ver cuando yo lo publique no se ve desenfocado bueno ahí se ahí se ve entonces vamos a bueno ya dice que subió vamos a ver si me lo que dice que el real al upload sucesfully que estás right ahora tú puedes cerrar la ventana cerramos la ventana entonces vamos a verificar a verificar acá le doy un clic acá a mi cuenta de insta saber para que vea que sí y ahí está no sé si lo puedes ver bueno tendría que darle clic a play no lo es y lo ves bien interesante bien entonces te lo quiero también aquí mostrar en la pc para que para que vea que sí que sí que sí que sí que sí ha subido chivo de un clic acá y ahí está pero este fue el que yo acabo de subir obviamente lo voy a quitar porque no estaba programado pero era para que vea que si funciona espero que te haya gustado este vídeo y que ya conozca métodos verdad que funciona para subir reales reales directamente desde la computadora y a lo mejor omitir un paso pues la de pasar ese vídeo mediante una nube mediante un pendrive a tu teléfono y subirlo desde ahí Dios te bendiga mucho y chao chao recuerda suscríbete